Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? Las altcoins estan explotando en precio y el mercado se esta poniendo cada vez mas alcista, y aunque muchos piensen que ya estamos cerca del tope del mercado, dejenme recordarles que esta ruptura al alza que tuvimos acaba de empezar hace tan solo una semana, y aun el retail no ha vuelto a los mismos niveles de anteriores siglos alcistas, esto recien comienza y por ahora somos solo nosotros, los que estamos metidos en Crypto hace tiempo, los que nos estamos poniendo eufóricos, la gente normal todavía no volvió al mercado y si no, bueno vayan a preguntarle a cualquiera de sus conocidos cual es el precio de Bitcoin, la mayoria no tendra ni idea, todavia quedan meses de bull market por delante y hasta que la dominancia de BTC no empiece a bajar hasta la zona cercana al 40%, podemos decir que no tendremos una verdadera alt season como lo fue la de 2021, y con esta ultima subida a mas de 90 mil dolares, la dominancia de Bitcoin se encuentra alrededor del 61% al momento de la grabacion de este video. Las altcoins estan todavia en minimos de precio si las medimos contra Bitcoin, y una alt season recuerden que se da cuando las alt superan a BTC en rendimiento y no al revés, por lo que si gente todavia falta bastante y aun podemos seguir acumulando altcoins antes de que estas exploten. Y bien la mayor tendencia que vamos a tener en este ciclo alcista, ademas claro de las meme coins, es por supuesto la inteligencia artificial. Todos los inversores de Wall Street estuvieron ganando millones de dolares con la IA en la bolsa tradicional invirtiendo en empresas como Microsoft y Nvidia, por lo que ahora van a venir a buscar esos mismos retornos pero en crypto, y es por eso que debemos tener las mejores monedas de IA en cartera antes de que eso suceda. Así que hoy les vine a traer 3 gemas de inteligencia artificial que van a explotar en esta alt season. ¿Quieren conocerlas? Bueno si es asi entonces asegurense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Qubic. Esta es la criptomoneda de una nueva blockchain lanzada este mismo año y que integra inteligencia artificial. Una red que fue fundada por uno de los principales fundadores de IOTA, otra altcoin que fue de las mas populares en el bull market de 2017 donde alcanzo capitalizaciones de mercado de varios miles de millones de dolares. Lo interesante de Qubic es que esta utiliza un sistema de consenso muy especial basado en la prueba de trabajo pero que a su vez aprovecha la energia de la mineria para entrenar modelos de IA en lugar de claro desperdiciar todo este poder en tan solo hacer calculos sin ningun tipo de proposito. Es decir que mientras las personas minan esta criptomoneda y ayudan a asegurar la red, al mismo tiempo ese poder de computo es utilizado para la creacion de nuevas herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial gracias a A-Guard, la red neuronal que fue construida por sus mineros en base a este curioso proceso. Además obviamente que en esta red se pueden ejecutar todo tipo de contratos inteligentes, es por eso que puede haber apps y protocolo de cualquier tipo funcionando sobre ella como por ejemplo videojuegos, productos DeFi y casi cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Ahora si hablamos de mercado, al momento de la grabacion de este video, Qubic es una pequeña gema de 220 millones de dolares en capitalizacion, si en un bull market a esto se lo considera una gema, y con un proyecto tan interesante como este detras estoy seguro de que va a lograr llamar muchisimo la atencion de los inversores. Ahora bien, como saben gente, el mercado esta en un muy fuerte rally alcista y Bitcoin se encuentra cada vez mas cerca de los tan esperados 100 mil dolares. Es por eso que antes de continuar con el top, les quiero decir que este es el momento perfecto para empezar a generar ingresos pasivos con tu portafolio de criptomonedas. Y es que, ya que estas invertido en cripto y holdeando durante este bull market, que mejor que aprovechar y llevarte tambien unos muy grandes retornos adicionales en cada una de tus inversiones. Si, esto es 100% posible y hoy te explico como hacerlo gracias a Cryptonomy, la app de mi confianza y con la que yo mismo estoy generando rendimientos todos los dias. Primero te muestro un poco de mis ganancias que estoy consiguiendo a través del staking, donde tengo depositadas varias criptomonedas como lo son Bitcoin, Ethereum, Solana y demas, y estoy generando bastante dinero por el simple hecho de holdearlas. Y bueno, despues tambien tengo un gran deposito en la parte de Launchpool, que es la seccion de esta plataforma que te permite invertir en un monton de nuevos proyectos cripto que apenas estan saliendo al mercado a un precio preferencial y de forma totalmente automatic, ya que si, esta empresa es tambien un fondo de capital de riesgo y con esto nos permiten formar parte de todas sus propias inversiones privadas. Cryptonomy es una empresa que desde el 2019 viene creciendo enormemente y hace poco su capitalizacion subio a mas de 3 mil millones de dolares, contando tambien con un respaldo de cobertura de seguro para los fondos valuado en casi 8 mil millones de dolares, por lo que si, no solo nos permiten multiplicar nuestros activos y conseguir ingresos pasivos con ellos, sino que ademas lo hacen de una forma segura. Ademas en Cryptonomy vas a poder conectarte por el chat en vivo desde su sitio web y gestionar todos tus activos en staking o en launchpool de la manera que quieras. Y es que, si por ejemplo bloqueaste tus monedas en staking a un mes, pero queres cambiarlas a activos mas volatiles o a stablecoins antes de que termine ese periodo porque digamos que ves venir una caida, bueno vas a poder hacerlo de forma facil y sin comisiones simplemente pidiéndoselo a ellos por chat. Esto es bastante genial y no hay otras plataformas que te lo ofrezcan. Aparte Cryptonomy tambien nos da analisis y consejos gratuitos de inversion en su canal de telegram que todos podemos ir a chequear desde los links que les dejo justo debajo de este video. Y por ultimo les quiero decir que esten muy atentos que en tan solo dos semanas Cryptonomy va a lanzar varias partnerships y ademas la tan esperada Cryptonomy Launchpad, una nueva aplicacion que se suma a este ecosistema. Y bien los primeros en enterarse por supuesto que van a ser ustedes mi comunidad, ya que les voy a dar acceso temprano a todo esto y condiciones especiales tan solo por estar suscritos a este canal. Asi que bueno si no lo estan suscribanse ahora y esten muy atentos a los proximos videos. Y obviamente tambien si todavia no tienen cuenta en Cryptonomy vayan a crearse una hora mismo con el enlace que les dejo debajo en la descripcion de este video. Les aseguro que no se van a arrepentir. Neural Esta criptomoneda subio mas de un 60% desde la ultima vez que la traje al canal, pero todavia sigue siendo temprano. Y es que este se trata del token nativo de Neural AI, un proyecto cripto que es una subred del famoso proyecto Bitensor y que aprovecha la inteligencia artificial generativa para crear modelos o renders 3D a partir de instrucciones de texto o imagenes proporcionadas por los usuarios. Lo que le permite a las personas crear este tipo de assets, pero reduciendo los costos, el tiempo y la complejidad en una gran medida si lo comparamos con los metodos tradicionales que existen a dia de hoy. Estos modelos se utilizan muy ampliamente en la industria de los videojuegos, el cine y otros sectores creativos y en las manos correctas pueden llegar a ayudar a generar enormes ganancias. Y ahora, gracias a este proyecto que fusiona la blockchain con la IA, los podemos tener al alcance de tan solo un par de clics y sin siquiera tener que contar con amplios conocimientos técnicos al respecto de esta tecnología, sino que con tan solo ingresar una imagen de referencia o un texto simple que describa lo que queremos crear, esta aplicación hará todo el trabajo por nosotros y nos permitirá crear contenido 3D de alta calidad en forma rápida, eficiente y muy económica. Hablando del token Neural, este tiene bastante utilidad ya que sirve para comprar y vender modelos 3D en el marketplace de esta plataforma, ofrece diferentes recompensas a un sistema de alquiler de GPUs donde los usuarios pueden alquilar poder de procesamiento de alto nivel u ofrecerlo a otras personas y minar tokens Neural como recompensa. Una criptomoneda que a dia de hoy tiene un precio de 7 dólares con 40 centavos y una capitalización de mercado de 75 millones de dólares, el cual ademas todavía ni siquiera esta listado en ningun exchange, por lo que si es una pequeña gema de muy alto riesgo pero que si empieza a tomar un poco de traccion podria llegar a darnos unas muy grandes ganancias muy pero muy pronto. Asi que bien analicenla y vean por ustedes mismos si creen que vale la pena o no, y despues si la quieren comprar la pueden conseguir ahora mismo a través de Uniswap. Spectre Esta es la criptomoneda de una plataforma que combina la blockchain con la inteligencia artificial para traernos un set de herramientas muy avanzadas de gran utilidad para los traders e inversores de criptomonedas, ya que estas están destinadas a proporcionar análisis de sentimiento, análisis técnico y hasta predicciones de precio sobre diferentes tokens y activos de este mercado, ayudándonos a tomar decisiones muy bien informadas con nuestro dinero. Estas herramientas son realmente utiles para los traders y lo mas genial de todo es que ya estan disponibles para usar, el producto es real y cualquiera que lo desee puede entrar y comenzar a utilizar esta plataforma, por lo que no, no es una promesa de un futuro proyecto ni nada por el estilo, sino que es un proyecto real, util, bien diseñado y al que los traders e inversores de criptomonedas ya le estan sacando todo el jugo, permitiendote ademas operar desde su plataforma con todas estas ventajas. Eso si, a cambio de un precio, ya que esto funciona claro bajo un modelo de suscripción al cual se accede pagando con tokens Spectre, y es ahi donde se desbloquea el verdadero potencial de esta criptomoneda, la cual ademas por tan solo holdearla, te permiten conseguir un porcentaje de todas las ganancias generadas por la plataforma, asi que si, es algo bastante llamativo. Y lo mejor de todo es que su token cuesta menos de 3 dolares y tiene una capitalizacion de mercado de menos de 26 millones de dolares al momento de la grabacion de este video, y aun ni siquiera se ha listado en ningun exchange centralizado, por lo que como ven todavia tiene muchisimo espacio para crecer. Asi que bueno, investiguenla y despues me cuentan que les parecio. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es cripto. ¡Suscríbete al canal!